Cuatro años después de su llegada al mercado, el Realme es una de las marcas más relevantes en el segmento de gama media. Así que recopile los mejores teléfonos de Realme que puedes comprar en este pleno 2022, junto con sus características y la información que debes tener en cuenta. Comenzamos. Comenzamos con el primer dispositivo que es el Realme GT Master Edit, que tiene buena pantalla, procesador potente y una buena cámara principal. En su parte frontal equipa una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 120 Hz. Trabaja el procesador Qualcomm Snapdragon 778G, con una G en el nombre que nos indica que está diseñado especialmente para un gran rendimiento al ejecutar juegos. Su sistema operativo es Android 11, con Realme Wii 2.0, aunque ya cuenta con actualización a Android 12. Tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles, que realiza muy buenas fotografías y una batería de 4,300 mAh. Además, gracias a la carga rápida de 65W, se carga al completo en tan solo 35 minutos. Este tiene un precio de $7,000 a $8,000 pesos con 6GB de RAM y 128GB de memoria interna. Y de $8,000 a $9,000 pesos de 8GB de RAM con 256GB de memoria interna. Pasamos con el Realme 9i. Por unos $4,000 o $5,000 pesos puedes comprarlo. Una más que buena opción en el mercado. Cuenta con un diseño más moderno que la generación anterior, sin que ello afecte a la comodidad que ofrece al usuario. En su frontal se encuentra una pantalla IPS de 6,6 pulgadas, resolución Full HD+, y tasa de refresco de 90 Hz, que ofrece justo la calidad que necesitamos en un teléfono de este precio. El procesador es el Qualcomm Snapdragon 680, que ofrece un buen rendimiento con las tareas básicas. Sorprenden los buenos resultados de su cámara, principal de 50 megapíxeles, que llega acompañada de una lente auxiliar para retratos de 2 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles. Su batería es de 5,000 mAh y es compatible con carga rápida de 33W en tan solo una hora. Este se encuentra en 4GB de RAM de 128GB de memoria interna, en $4,000 o $5,000 pesos, que son unos $200 dólares. Si lo que buscas es un teléfono barato, por debajo de los $4,000 pesos de Realme, pues puedes optar por el Realme S25Y. Hablamos de un bonito móvil con pantalla LCD de 6,5 pulgadas y resolución HD+, calidad suficiente para ver contenido como videos en YouTube. Puedes optar entre la versión de color gris, oscuro o la celeste, que es más llamativa. El procesador de este teléfono es el Hunisoc T618, que asegura un rendimiento correcto para tareas básicas. En cuanto a la cámara, esta tiene una principal de 50 megapíxeles y la frontal de 8 megapíxeles. La gran característica es su batería, que es de 5,000 mAh con carga rápida de 18W. Lo encuentras en 4GB de RAM solamente, con 128GB de memoria interna, en $3,200 pesos, que son alrededor de unos $161 dólares. Por último, te traigo un teléfono reciente que saco, que se me hace muy buenísimo. El Realme GT 2 Pro 5G. Estamos ante un teléfono que destaca por un diseño premium, pero estamos con una pantalla que de hecho es el primer panel AMOLED 2K del mundo. Tiene un tamaño de 6,7 pulgadas, resolución Quad HD+, y una tasa de refresco de 120Hz. Su procesador es el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un chip que impone su potencia al realizar cualquier tarea. Este equipa 4 cámaras, la principal es de 50 megapíxeles, la ultra gran angular de 50 megapíxeles igualmente, un sensor microscopio de 3 megapíxeles y una frontal de 32 megapíxeles. Su batería es de 5,000 mAh con carga rápida de 65W que lo carga en tan solo media hora. Esto lo encuentras en 12GB de RAM, que es mejor, con 256GB de memoria interna. En tan solo $17,500 pesos, que son unos $884 dólares. Así que decide cuál es tu presupuesto y cuál está mejor a tus especificaciones. No olvides dejar tu like y suscribirte, me ayuda mucho. Comenta cuál te gustaría comprar. Sin más, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.